Good morning! Bueno, me encuentro en Lismore Castle, que es un sitio precioso. Bueno, pues después de venir hasta aquí, parece ser que está cerrado. En fin. Este pueblo está a 20 km de mi casa, he tenido que subir y bajar un puerto. Y bueno, este castillo la verdad es que es muy bonito, pero está cerrado. La entrada. No sé si... voy a ver qué puedo hacer. Bueno, vamos a probar por aquí. A ver si puedo entrar por aquí, por detrás. No sé si se podrá entrar por aquí. Vamos a probar suerte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que hay suerte. No me han dicho nada. Vamos a ver. Bueno, yo me he metido por aquí. Estos son como los jardines del castillo. Y aquí está el castillo. Y aquí está el castillo. Y aquí está el castillo. No veo a nadie. Yo me he metido aquí. No sé si me he colado o qué he hecho. Bueno, curiosa estatua de madera. Aquí parece que están protestando por algo. Esas mujeres que estaban ahí con la pancarta. Esto es como un seminario. Y aquí tienen otra iglesia. Curiosa iglesia. Estoy metiendo por un camino. Yo no sé muy bien a dónde va. Vamos a ver. Y pegado al río. Bueno, este es un camino de... No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy metido. No sé. Negocios. No sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen aquí una puerta de estas que tanto les gusta Por aquí no pasa la bici Bueno Pues nada El camino continúa por allí Veis que allí hay una Una puerta Pero por ahí la bici no pasa Podría ir andando pero la bici no Así que me voy a quedar aquí Aprovechando que hay aquí un banco Para Reponer un poco de fuerzas Como veis aquí tengo Una naranja Unas galletas De avena Y agua Aquí junto A este bonito río Que tengo a mi espalda Y Y bueno Aquí estoy en Lismore Disfrutando De un bonito día sin allí Y sin lluvia Estas naranjas Vienen de España Ponía en el Donde las he comprado Ponía naranjas españolas Así que Voy a llevar Un poco De España El sabor español No tengo navaja Así que Esto Bueno Muy buena Ahí está Está el alá Madre mía Bueno Mirad que curiosidad Aquí detrás mío Pone el cartel Que Este pueblo De Lismore Está hermanado Con New South Wales En Australia Que curioso ¿Vale? No 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 N Yeah Gracias por ver el video.